Fuego cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Muy buenas noches, ya estamos de nueva cuenta en este su programa Fuego Cruzado. Hoy, esta noche, desde la Ciudad de México, en donde un grupo de periodistas que estamos aquí en la capital de la República, hemos decidido quitarnos la máscara y sentarnos de acuerdo a nuestra forma de pensar. Víctor Sánchez Baños, a la derecha, ¿cómo estás? Muy bien, pero no más al centro. Muy bien, buenas noches, ¿cómo están todos? En el caso del señor Ortega, bueno, tú estás a la derecha, pero no por ese pensamiento medio extraño que carga Víctor, sino, bueno, en atención a que es la primera vez que estás con nosotros. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Y a mi izquierda. Aquí tenemos un caballero, doctor. San Francisco Rodríguez, buenas gracias, muchas gracias. ¿Cómo le va, don Abelardo? Abelardo Martín, buenas noches. Pues muy contento de estar aquí. ¿Y no estás contento de que ganó el Bronco? A la izquierda. ¿El grupo musical? No, no, Jaime Rodríguez. Porque por ahí circuló una de estas bromas por internet, un meme, en donde una persona decía, qué bueno que ganó el Bronco, yo ya compré todos sus discos. Enrique Peña Nieto. ¿Cómo? El que los necesitaba. Ya tengo todos sus discos. Tú, Gregorio, ¿qué piensas de este truco? Yo creo que es una simulación, muy bien preparada y muy bien arguida por el sistema político, porque había que dar esperanza al pueblo, que creyeran que hay una salida. Yo caí. Y una... He caído. Y seguiré cayendo. Otra vez. Otra vez. Es la posibilidad de reformar la partidocracia, y no es cierto. Es decir, yo creo que en cuanto empiece a conformar su gabinete, va a mostrar el cobre, y vamos a ver un gobierno prista, y además, ¿cuál independiente? En cuanto tengan que negociar su presupuesto, pues va a tener que negociar su independencia. Es de que ese es el gatopardismo de la política mexicana. O sea, vamos a hacer que las cosas cambien para dejar las cosas igual. O sea, que sigan las cosas idénticas. No van a cambiar. No, siempre van a peor, ¿eh? Bueno, tienes razón. Este es lo único que... Lo que se queda igual va necesariamente a peor. Y dicen algunos psicólogos que solo se puede cambiar para peor. Entonces, los matrimonios, así les pasa, ¿verdad? Como siguen igual, pues van para peor. Normalmente. Normalmente. Sabes que todo esto lleva una estructura y una estrategia también. Si nos damos cuenta de la configuración del Congreso Federal, pues no tiene gran diferencia a la anterior. Bueno, al que va de salida. A los porcentajes. A los porcentajes. Como a las cuotas para cada partido. Claro, yo creo que desde el principio, ya no en un pacto por México, sino en una componenda por el dinero, los partidos políticos acordaron mantener aproximadamente los porcentajes que tenían en cada una de las cámaras. Y lo comentamos en el espacio radiofónico Estado de los Estados que conduces. Lo comentamos con mucha anticipación. Cuando se dijo el otro. Bueno, conducimos. Me quería salvar de la responsabilidad, pero bueno. Ahí había ya esta componenda por el dinero. No pacto por México, sino componendo entre toda la partidocracia. Lo del bloco, coincido con Gregorio, es exactamente una simulación. Y también lo dijimos con anticipación en la radio. Hubo muchos que nos criticaron y dijeron, no, no es cierto. La gente va a salir a votar. Sí, sí salió a votar. Pero por una engañifa. Una engañifa que ya hemos vivido. La vivimos en el 2000 con Vicente Fox. Llega Vicente Fox y todos dijimos, ya hubo un cambio. Finalmente derrotamos al viejo partido. 70 años, se acaban. ¿Y qué pasó? Vicente Fox siguió exactamente la misma política del régimen perista. Las condiciones del país no eran las mismas. Sobre manera en lo económico. Siguió la misma estructura económica que mantuvieron los últimos gobiernos peristas. Carlos Salinas, Ernesto Servicio. De favorecer al capital y al capital extranjero sobre manera. Y seguir lucrando sobre nosotros los contribuyentes. Lo vimos también, qué sé yo, cuando llega Bacabino Cuea, Oaxaca. Hubo quienes en la radio y la televisión aplaudieron y dijeron, qué bueno, por Oaxaca esto va a cambiar. ¿Y qué ha pasado? Oaxaca va de mal en peor. Eso son con los gobiernos de coalición, cuando se juntan, hay corrientes que son totalmente opuestas. Lo vimos en Nayarit con aquel amigo de Fox. Pero yo te insisto, en el caso de Fox, en donde se pretendió un cambio y él tuvo un apoyo ciudadano que desperdició, las situaciones del país no eran las de ahorita. El hartazgo de la sociedad no era el de ahorita. Las condiciones económicas no eran las de ahorita. Lo que provoca el triunfo de Vicente Fox en el 2000 es precisamente el hartazgo que la gente tenía. Pues el dólar no estaba a 16 pesos. Bueno, las condiciones económicas que había dejado Ernesto Zedillo, que dejaban Ernesto Zedillo en esos momentos, eran muy, muy holgadas. Lo que pasa es que aquí no nada más estamos hablando de la estructura macroeconómica, sino también estamos hablando de la microeconómica, estaban relativamente estables. Después de una gran crisis del 95, una crisis brutal, entonces ya tenías crecimientos económicos, ya están las estadísticas, del 7 y hasta del 8%, lo cual indica que la economía estaba en condiciones más favorables. La macroeconomía, Víctor. La macroeconomía, esto no se refleja. Este es el saludo, nunca llegó a la gente. La gente perdió la amistad de su patrimonio. Pero es porque no se va a reflejar, es porque todo el mundo quiere que el milagro llegue, y como que ya Dios ordenó, no es así la economía, Paco, y tú lo sabes perfectamente. O sea, ¿qué es la economía? La economía viene, si está el factor macroeconómico, entonces tiende a permear. ¿Cuánto tiempo puede tardar una economía más o menos en crecimiento? Porque nada más el crecimiento de un año es suficiente. Necesitas mantener un crecimiento estable y sostenido. Lo que pasó con China. Con China empiezas con un crecimiento del 14% hasta el 15% y empieza a permear casi 15 o 16 años después, ganando una clase media muy fuerte y con mucho dinero. Todo es lo que vemos. Ahora, se frena, con el cambio de gobierno, se frena ese crecimiento económico y otra vez hacia abajo. Pero tenemos ingresos, el país tiene más bien, no tenemos. El presupuesto tuvo ingresos por 400 mil millones de dólares extras por aquellos excedentemente petroleros. ¿Y sabes qué hicieron con el dinero? Pues lo guardaron, lo metieron a fondos con el caso de Francisco Gil Díaz, que lo metió a los subfideicomisos, esos secretos. Toda una serie de actos corruptos que venían desde la época. Se lo robaron. Bueno, todavía hay algunos de esos subfideicomisos, no sé, porque todo está, otra vez, poco transparente. Lo han guardado. Y lo han guardado con un solo objetivo. ¿Para qué? Para que ese sea el dinero que puedan utilizar el gobierno para campañas. Estoy hablando de cualquier partido político, el que esté en el poder. Para campañas políticas, para traer votos, para tratar de mantener las cosas económicas. Para inquiremos, no todo se va a las campañas. Bueno, perdón. Ha crecido por eso. Yo creo que estamos todos viendo un espejismo. China no es lo que es. Hay trabajo esclavo. El trabajo esclavo en China es lo que le permitió crecer al 14, 15 por ciento. Y hay trabajo esclavo en México. Acaba de publicar la OEA un estudio diciendo que hay cuando menos dos millones y medio de mexicanos esclavizados por el trabajo. Si ese es el proyecto macroeconómico al que aspiramos, pues, qué pena, ¿no? Qué pena por nuestros gobernantes y qué pena por nosotros. Pero, fíjate que, mira, Gregorio, cuando... Bueno, y tenemos lo de San Quintín. Sí, tenemos una muestra también muy clara. Es un exponente. Pero lo que pasa en China, después de tener 1.300 millones de muertos de hambre, saben, auténticamente, cuando la cúpula burocrática era la única que dominaba y tenía y vivía bien, empezó a crearse una clase rica y otra clase media. Más de 300 millones de chinos están viviendo en cierta, entre comillas, opulencia. El resto, que ahora ya son otros 1.200, 1.100 millones de chinos, están viviendo a la miseria. Eso es. Así es el sistema, el sistema, vamos a llamarlo, económico, capitalista o neoliberal que piensan establecer en China. Y, pues, así es. Creas una clase que es económicamente más poderosa, mientras que cuando era China comunista, entre comillas, también comunista, porque eso hay que verlo desde el punto de vista filosófico de qué pasa, pues, cuando era China comunista, pues, no llegabas más que a unos cuantos 2 o 3 millones de ricos. Eso se está reproduciendo en México. Y no tenemos un crecimiento como el que tienen los chinos, que tú mencionas. Pero aquí es muy poca la clase dominante que está creciendo. Y aquí los ricos, incluso muchos ricos, están haciéndose más pobres. No, 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 los ricos están haciendo cada vez más ricos y los pobres cada vez más. Pero es un grupo muy pequeño. Y la clase media es desapareciendo. Muy pequeño es el que sigue creciendo. Sí, la clase media es el cochoso. Sí. Es un modelo. Desaparecioso. Sí, porque los ricos, muy ricos, muy ricos, siguen ganando mucho dinero. Pero también había gente rica que tenía, pues, una empresa con 200, hasta 300 empleados, una microempresa, una mediana empresa, pues, actualmente no está pasando absolutamente más que un solo factor. Se están empobreciendo. ¿Por qué? Porque el modelo económico lleno de corrupción que estamos viendo en nuestro país está plagado de corrupción. Pues, es muy difícil poderlo llevar para que permee al resto de la comunidad. Y, aparte, tenemos una reforma fiscal que ha sido exclusivamente recaudatoria y que ha ahorcado a las empresas. Y, por supuesto, a quienes trabajamos en las empresas. Todos lo vemos. Todos trabajamos en alguna empresa que en los últimos tiempos ha tenido que despedir a muchos de nuestros compañeros de trabajo. Todos trabajamos en empresas que nos han pedido que aguantemos un poco y que esta vez no pidamos incremento salarial, porque de ello depende la subsistencia de nuestro compañero de trabajo. Entonces, creo que, aparte de los problemas mundiales que siempre argullen, no argumentos, sino argullen, como causantes de nuestra desgracia económica, están agravados en nuestro país por la enorme corrupción y por la instrumentación de una política fiscal que ha sido totalmente contraria a los intereses de las mayores. Yo creo que, además, habría que sumar una cosa que es fundamental. Hay una gran incapacidad del Gabinete Económico para resolver los problemas. La semana pasada salió Luis Videgaray diciendo que lo que estamos padeciendo ahora los mexicanos es una consecuencia de las crisis de los años ochentas y noventas. Digo, echarle la culpa al pasado inmediato para ocultar una incapacidad para resolver los problemas que ofreció resolverle al presidente de la República y al pueblo de México, pues significa que vamos de mal en peor. Este país tiene un serio reto enfrente. Y no veo funcionarios públicos en el Gabinete Económico con la suficiente imaginación e inteligencia para plantear una solución alterna al programa neoliberal. Pero no nos aporta eso. Si algo no hubo en estas campañas y no se ha visto en los partidos políticos, es un proyecto de nación como tal. No lo hemos visto y creo que tampoco lo veremos. Ahora, pues yo ya no tengo edad para ser engañada, ni soy inocente casi en ningún renglón de la vida. Pero yo sí creo que el empoderamiento de la sociedad es importante. Y que si la sociedad de Nuevo León se fue con la finta de un candidato independiente y eso lo llevó a cambiar, a pretender dar un paso más para que esto, tengamos un asidero para que pueda realmente transcurrir o caminar por otros rumbos, eso se dio en Nuevo León y eso se va a dar en las zonas, estoy casi segura de que se va a dar en las zonas urbanas, en donde la preparación mínima de la gente es de preparatoria, en donde no hay esta hambre ni esta necesidad tan inmediata de vender el voto como se lo han vendido al PRD y como se lo venden al PRI en 500, en mil pesos. Todo eso hay que sacarlo y todo eso es producto de la hambruna. Y estos partidos solamente tienen una clientela fuerte en esas áreas. Es como la gente también muy amolada, pues es la que le dio el impulso a Morena. No se la dieron los grandes capitales, no se la dieron ni siquiera la clase media, pero esta clase media sí está empujando para que tengamos candidatos diferentes, para sacudirnos a los partidos políticos. Tiene que haber una forma de sacudirse a los partidos políticos. ¿Y cuál va a ser? Bueno, pues ahora, la del bronco, si ustedes dicen, bueno, se va a ir al PRI, ya lo vamos a ver. También existe el riesgo de que el PRI, el PAN, cualquier otro, tome a las candidaturas independientes como una carta más de su baraja. Es un riesgo que hay que correr. El gobernador en turno puede jugar con dos cartas, el gobernador del PRI o del PAN o del PRD, y sacar a su candidato independiente y sacar al otro, al fin que los dos son míos. Es un riesgo. Bueno, habrá que correrlo. Habrá que correrlo. Pero yo no quisiera caer, yo, en lo personal, Lili Arellano, en el desaliento de decir, esto ya no tiene compostura. ¿Por qué? Porque ya no vamos a mandar a la escuela a Videgaray. Ya, este, Peña Nieto va a concluir su sexenio. Tendremos las siguientes votaciones y, de nuevo, esperanzas que fallidas. Pero fíjate que sí y no, falta mucho. Y, a pesar de nuestra experiencia, nos dejamos sorprender. Ya regresó la evaluación magisterial, como si nada hubiera pasado, y nadie nos explicó por qué la suspendieron. Y es muy sencillo, se nos olvidó a todos los que estamos aquí. Que, precisamente, lo que tú acabas de mencionar, Lilia, en aquellos lugares donde está el voto duro de los partidos, no nada más del prisino de todos los partidos, quienes abren, cierran y suman las casillas, los votos en las casillas electorales, son los maestros. Porque la gente no sabe leer ni escribir. Y, este, Emilio Chaufet y Osorio Chong y el presidente del INE se dieron cuenta tarde que estaban en confrontación con el magisterio y que no iban a tener los funcionarios de casillas suficientes para llevar adelante la elección. Y nadie nos lo explicó. Y luego nos fuimos con la finta del operativo militar electoral, creyendo que iba a suceder algo grave. Pues están de acuerdo. Esto es lo terrible. La CENTE y Luis Medina están de acuerdo. Luis Miranda. Luis Miranda, están de acuerdo. Sí, pero ¿sabes qué? Que al final de cuentas, todo esto es lo que vemos viendo. Decías el caso de los independientes. ¿Cuántos independientes ganaron? Mira, de 4 mil, casi 5 mil aspirantes a puestos de elección popular por 10 partidos nacionales y algo así como otros 12 partidos regionales o locales. 22 fueron candidatos independientes. Solamente un candidato independiente a gobernador. Ganan 4, 5 fueron totales los candidatos independientes que ganaron las elecciones o elecciones. Que es un porcentaje importante. Estamos hablando casi del 20%, una cosa así, de los candidatos independientes que ganaron. Gana Alfaro, Enrique Alfaro, gana en Guadalajara. Un chico le pide, Matsumoto, Sumoto, no me acuerdo bien. Kumamoto. 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 También gana en Jalisco. O sea, dos independientes en Jalisco, en una sola entidad. ¿Qué es lo que estamos viendo? Alfaro no es independiente, al final jugó con un partido. Sí, jugó con el movimiento ciudadano. Con el movimiento ciudadano, tiene razón, perdón. Tiene razón. Y al final de cuentas el bronco juega contra un sistema o contra un partido. El problema que yo veo en el fondo es la misma cultura política con distintos partidos que hacen lo mismo dentro del modelo cultural. Cuando recordabas a Fox, pues Fox vino a repetir la estructura del prismo tradicional. Bueno, es que no ha habido ninguna otra estructura. Dime tú qué presidente de los que hemos tenido, pues desde que tenemos nosotros derecho al voto, vamos a llamarlo así, llegan y se suben a la estructura que ya existe. No hacen absolutamente ningún cambio. No tienen nada. Y lo hacen los gobernadores. Dicen, ¿cuál es la alternancia? ¿Cuál alternancia? Si llegan y sobre lo que ya está hecho, sobre eso se montan. ¿Por qué? Porque tampoco pueden deshacerse de toda la base burocrática que finalmente es la que realiza todo el trabajo. Y es a donde nace la pequeña corrupción. Y es a donde están metidos todos. Ahora, esto yo creo que debe llegar un momento en el que debe existir un cambio. No para que todo quede maravilloso y ya no haya un solo acto corrupto. No, porque la corrupción es inherente a los seres humanos. No a los partidos políticos, ni a nada. Que ya sea... No es cultural. No, si fuera cultural los toruquitas... Lasmarlo ahí es otra cosa. Pero creo que debemos buscar una salida. Porque si bien son los mismos y estamos los mismos, pues sí somos los mismos pobladores de esta tierra. De alguna manera tendremos que ponernos de acuerdo o no. Además el PRI es el semillero, es la cuna de casi la mayoría de los políticos que se han encumbrado en este país. Nosotros mismos iniciamos nuestras carreras con el PRIismo, hombre. Nuestras vidas. Nuestras vidas con el PRIismo. Fíjate, creo que hemos sobredimensionado el triunfo del Bronco. Yo creo que hubo en las elecciones del pasado 7 de junio una manifestación más importante que esa. Y que también se da en Nuevo León. Fue el voto en contra. El artazo. Fue el voto de castigo. El artazo. Si tú te fijas en la composición de las nuevas gubernaturas, llegan quienes son contrarios o adversarios del gobernador en turno. Es el caso del Bronco. Es el caso de Baja California Sur, donde un panista desplaza a un perredista. Porque ya estaban hasta el gorro. Es el caso de Querétaro. Querétaro, dicen todos, un gobernador muy bien evaluado. ¿Evaluado por quién? Pues ya se lo candidateaban para que no se vea qué puesto. Evaluado por columnistas que son a modo. Pero la sociedad lo tenía muy bien. No, que reciben su lanita. Bueno, sí, sí. Todo el mundo decía, qué buen gobernador el de Querétaro. Sí, decía que iba para posiciones más importantes. Hasta embajador en Washington lo llegaban a colocar estos columnistas. Pues es como hay un santo con ese apellido. Sí, claro. Así es. Pero fue el voto de castigo. Lo mismo en el Distrito Federal, donde estamos castigando a los electores la mala gestión del PRD. Estamos castigando prácticamente todos los estados. Es que me decía otra cosa, Paco. Aquí vamos viendo, estaba yo precisamente, hoy estoy analizando los votos duros de los partidos. También del 2009, las elecciones del 2009, las del 2012. E incluso, te das cuenta, en el 2006 se mantiene cierta tendencia, excepto la del PAN. Desde el 2009, el PAN tiene por partidos en forma independiente, individual, tiene casi el 40% de los votos. Pero iba solo, sin alianzas. Entonces, como partido solo, pierde la mayoría en el Congreso. Y la mayoría lo toman los partidos opositores. Pero si vamos viendo, el voto duro del PRI, que es más o menos, más o menos, 30%, el del voto duro del PAN, ahora está como en el 28%, el voto duro del PRD, pero del PRD antes, el PRD hoy, metido también con Morena, está también en el 28%, 29%. Estamos viendo que ese es el voto duro. Que aquí, ¿qué fue? La separación del voto duro de la izquierda, en el caso concreto de la Ciudad de México y en muchas partes del país, de la izquierda PRDista. Se sale la facción que encabeza Andrés Manuel López Obrador y se lleva un porcentaje importante, que si tú lo sumaras, los dos, incluso metes ahí, a Movimiento Ciudadano, al PT, lo que quedan los vestigios, los aspojos del PT, PRD y Morena, es exactamente casi el mismo porcentaje que lograron hace seis años y hace tres años. Cuando tenían como factor de cohesión Andrés Manuel López Obrador. Exactamente, sí. Ese es el factor de cohesión dentro del PRD. Pero tus cifras no son del todo correctas. Mira, el voto duro del PAN siempre se ha movido en la franja del 40%. Hoy, difícilmente llegaron al 29%. Así es. Perdió casi 10 puntos porcentuales. 11. 11 puntos porcentuales el partido en el poder. Eso es un dato muy importante. Pero eso es a comparación de hace seis años. Sí, a comparación. A comparación de hace tres años fue distinta al jugado. No se pueden comparar porque son distintas. Una elección presidencial... Ahí está bien, es la mitad distinta a una elección donde nada más hay elección de diputados en todo el país. Tenemos una cápsula que ha preparado Jorge González Durán. La vemos. Enseguida regresamos. Fuego cruzado. Y en esta esquina... Entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo. Porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Quequei. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas. Necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. ¡Gracias! 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 Todo el poder de la noticia en tus manos. Macronews Móvil. Ahora en tu smartphone. Noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. Macronews.com.mx En Scissors, encuentras la elegancia. El estilo. La moda. Y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampa 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano. Instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen. Ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80.000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Democracia y elecciones. La democracia no se agota en las elecciones, como muchos suponen. La democracia es mucho más grande en sus objetivos, tales como la elevación de la calidad de vida de las mayorías. El artículo tercero de la Constitución señala que la democracia no solo es un régimen jurídico y un sistema político, sino un sistema de vida que debe promover el mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Es decir, que si no se combate la desigualdad, no con medidas clientelares, sino con programas que generen empleos, mayor cobertura educativa y de salud. Y con políticas incluyentes, la democracia no es real. Las elecciones son un escaparate de la vida política. Sirven de mucho y son vitales, porque son el medio para elegir a los integrantes de las dos cámaras del Congreso de la Unión. A los legisladores locales y a los titulares de los poderes ejecutivos, tanto de la nación como de las entidades federativas. En pleno siglo XXI, ¿podemos decir que vivimos en un sistema democrático pleno? La respuesta está en la realidad. La realidad es dura y no admite maquillajes. Más allá de las palabras están los hechos. Existen todavía hechos que laceran la vida democrática y que lastiman la conciencia de muchos mexicanos. El clientelismo electoral es una realidad en todas sus modalidades. Entre ellas, la compra de votos. La abstención también es un hecho motivado por desinterés, por falta de cultura cívica, entre otros factores. La pobreza de nuestra democracia tiene que ver con la anemia de los procesos electorales. Quizá una característica de las pasadas elecciones fue el mensaje de hartazgo y de cansancio que dio la ciudadanía a los partidos políticos. La partidocracia ya dio todo de sí. Ya se agotó. Ya no es un factor de cambio, sino de retroceso. Una de las lecciones de la jornada electoral del domingo 7 de junio es que un sector importante de la ciudadanía exige nuevas reglas del juego democrático. En los hechos, la recomposición de fuerzas no se produjo de manera significativa. Muchos ciudadanos todavía no asumen que en sus manos está el poder. Este fuego cruzado tiene el poder de usted. Porque usted nos marca el rumbo. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, sigue las reglas del juego. Ahora no vale jurar, prometer ni jurar, es muy tarde lo siento. Y bueno, de estas cuestiones que de cualquier manera nos sorprenden, nos sorprenden por más experiencia y lo que estemos caminando. Es esta forma de votar del pueblo mexicano, de los que votan. Y volvemos a votar por los que nos están secuestrando, por los que nos dan inseguridad, por las incapacidades del mandato en turno. Porque bueno, indiscutiblemente que el PRI, con todo lo que ha perdido, de cualquier manera, siguió teniendo la mayoría. Comprando los votos o no comprar. Por lo llenando urnos. Pero fíjate tú, va a desaparecer el Partido del Trabajo. Un partido que nació con todos los defectos, con la gente de Salinas, con lo que tú quieras. Pero que en el momento de las reformas que tanto hemos criticado, fue el único partido que no votó por ninguna reforma. Fueron los únicos que no votaron y que lo decían en sus campañas. Nosotros queremos tirar la reforma fiscal, tirar la reforma energética, modificar la reforma educativa. La gente no votó por ellos. Y están a perder el registro. ¿Y qué nos deja esto? Bueno, pues era un partido que no le servía al gobierno, que no le servía al Estado, que se les convirtió en la piedra en el zapato con sus críticas y con sus formas. O no les dejaron el precio también, porque gran parte de aquí la política se compra. Tampoco tienen tantos recursos como para que no hubieran agarrado lo que les hubieran dado. Y también tenían gente dentro de las regidurías y todo esto, pues dispuesta a tomar lo que fuera. Pero no sucedió y la gente no votó por ellos. O sea, sí hemos tenido de alguna manera a grupos pequeños que están en contra de muchas de las cosas que nos han pasado y no capturaron votos. Yo creo que hay grupos que se envenenan. Yo me pondría a pensar muy en serio cuánto de la responsabilidad de que el PT esté a punto de desaparecer es de Manuel Bartlett. Manuel Bartlett es una persona perniciosa, porque no solamente se traicionó a él mismo y traicionó al PRI, como muchos otros chapulines que han transitado por todos los partidos, sino que siendo él un funcionario destacado al inicio de esta política neoliberal, pues se plegó al mandato que le impuso Miguel de la Madrid, teniendo la oportunidad de hablar en su momento y ahora critica todo lo que hizo. Eso hace daño y eso le hace daño a los partidos. Yo creo que habría que ver cuánto daño van a empezar a hacer los chapulines que absorben esos partidos, porque los van a contaminar, si no están persiguiendo el poder por un fin ideológico, sino el poder por hacer dinero. En esa tesitura estaría también Morena con sus triunfos, porque finalmente son chapulines. Es origen de mucha gente de Morena, de PRD, del PAN. Bueno, Ricardo Murreal es chapulín o no? Sí. Andrés Manuel López Obrador también fue de origen del PRIismo. Pues todos, tú lo dijiste hace rato, todos. Lo que estamos viendo es el modelo de democracia que tenemos, en donde no pasa nada si uno brinca de un partido al otro, si, como señalabas tú, Lili, ahora en el caso del PT, ¿quién de los ciudadanos tomó en cuenta la posición política respecto de las reformas del PT para votar? Si no tenemos oportunidad los ciudadanos, por el modelo de comunicación que tiene este sistema democrático, de saber las diferencias, si es casi lo mismo las propuestas de unos por otros. Cuando tú veías las boletas electorales, podías decir, no conozco a este, no conozco a este, no sé qué propone este. En el caso de las diputaciones o en el caso de las delegaciones, ¿quién te ofrece un modelo distinto si es el mismo infierno con distinto partido? Eso es lo que hemos estado viviendo en los últimos 30 años. Pero todas, todas, absolutamente todas las propuestas, sin razón, eran iguales. Bueno. Las oías hoy a uno y pasado mañana a otro. ¿Por qué? Porque es la espotización. Sí, a mí me choca un poco porque sé que la crítica a la espotización ha sido el lugar común de todos, sobre todo los concesionarios de radio y de televisión. ¿Por qué? Porque eso representa dinero para este sector. Pero ha representado la cancelación de la propuesta política diferente para la sociedad. Va una cosa con la otra. ¿Sabes? Mira, aquí pasó algo desde que los partidos políticos necesitan su exposición gratuita porque la mayoría de los 24 millones de spots que se soltaron en este periodo electoral, ni uno se pagó. No hubo dinero para las estaciones ni radio y televisión. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que los radiofusores dicen, oye, pues esto no es negocio. Bueno, pues por una parte es el negocio de ellos. Pero por la otra, la gente, yo no sé si les haya quedado a ustedes alguno de los spots, a no ser de aquellos que empezaron a señalar la corrupción de Peña, la corrupción de Videgaray. Los que mandaron acá. Los relojes de Camacho. Los relojes de Camacho, las incongruencias que decía también Gustavo Madero, etc. Todo lo que decía también Morena, en fin, todo, no, Morena no. En este caso fue el PRD. Todo lo que se soltó durante ese tipo de spots, que después los sacaban, ¿por qué? Porque iba contra las malas costumbres de los políticos. Claro, a los políticos no les gusta que les señalen que son unas bolas de ratitos. El problema es el origen de la legislación electoral. Para empezar, los partidos políticos en poder de la Cámara de Diputados han dejado de legislar para la sociedad. Cuando se trata de legislar en contra de la corrupción, se tardan meses y meses, la congelan, la descongelan, la pasan de una Cámara a otra, y finalmente salen con un modrio que no va a acabar con la corrupción. Y no nombran, por ejemplo, a los funcionarios importantes, como en el caso del fiscal. Exactamente. Esto está parado ahí hasta que haya algunas leyes. Ah, no se trate de una reforma política que les va a dar más recursos, prerrogativas, espacios en televisión, en radio, en prensa, etc. Porque a eso se apresuran. Los políticos y los partidos políticos trabajan exclusivamente para los políticos y para los partidos políticos. Por eso el alejamiento con la sociedad y por eso la sociedad se los reclama con el voto de castigo. Esto es lo que ha pasado. ¿Qué va a suceder después de esta elección? No se necesita ser adivino ni un gran analista político para entender que habrá una nueva reforma política en la cual los partidos van a legislar para seguir beneficiando a los partidos. Olvídate de lo que claman con razón radiodifusores y concesionarios de televisores. Olvídate de lo que pedimos los ciudadanos para facilitar el acceso a las urnas. Van a legislar para tener más prevena a los partidos políticos. El problema es que la partidocracia secuestró al remedio de democracia que teníamos en el país. Yo voté y cancelé, anulé mi voto, pero puso una leyenda. Ni un peso más a los partidos políticos. Eso es lo más importante. Que ya les quiten el financiamiento. Oye, pero es porque el riesgo de que los narcotraficantes... Ese riesgo existe. Hoy lo están haciendo. Es como cuando dicen, hay que aumentarle el sueldo a los policías para que dejen de estar mordiendo a los demás y dejen la... No, eso no es cierto. Lo van a seguir haciendo. Les puedes pagar a los políticos un millón de pesos mensual. Van a seguir pidiendo su diezmo. No, si se pueden robar, no, lo van a seguir haciendo. Lo van a seguir haciendo. O sea, no es algo que tenga que ver con normas, sino con ética personal y con castigo. Es que los partidos políticos busquen sus formas de financiamiento. Oye, abiertamente Hillary Clinton acaba de decir necesito creo que 17 mil millones para poder recaudar estos fondos para poder sacar adelante mi campaña. ¿Y qué se están sorprendiendo los gringos? Se están diciendo, ay, ¿de dónde los va a sacar? ¿Qué narco se los va a dar? No, hay una lista de los... ¿Quién es el más fuerte dentro del terreno artístico hollywoodense? ¿Y puede captar tantos miles? No, creo que hay límites. No, ya no. La Suprema Corte de Justicia ya permite que dones los millones que quieras a la campaña. Y bueno, punto número uno, hay un presupuesto. Necesito tanto. Y te lo van a dar a quienes les tienes que entregar cuentas del dinero que te dieron. Ahí ya hay una primera entrega de cuentas. Porque puedes decir, bueno, yo aporté para tu campaña, pero ¿en qué te lo gastaste? Si yo no vi promoción en la televisión, yo no vi promoción en el radio... O perdiste, invertí mi maldito. O perdiste. Bueno, ese es un riesgo que se tiene cuando tú inviertes en un candidato. Ese no... es la facultad del elector, finalmente la que cuenta. Pero ¿en qué te lo gastaste? O sea, si saliste en la televisión las suficientes ocasiones, si saliste en esto, si estuviste... Bueno, porque tuviste aquí un dineral. Entonces, es la primera vez que le entregan cuentas a la gente que participó con su dinero en la campaña. Nosotros, como nuestro dinero es triangulado, porque es vía de los impuestos, pues no puedes sentir que el punto cero uno o el punto cinco por ciento de tus impuestos se fue a la campaña. Entonces, no reclamas nada. Pero si sacaras de tu bolsa, por supuesto que reclamarías. Además, el conflicto de intereses... Los financiamientos externos. Ya sería una primera exigencia de... Ah, bueno, muy bien, ya llegaste al gobierno. Pues si como candidato me entregaste cuentas, como gobernador me las tienes que entregar. Y no solamente económicas, también debería ser de los compromisos que haces. Los conflictos de interés. Pero ya los publica en Estados Unidos. Publica los conflictos de intereses. Lo que hizo Bush. Pues yo tengo intereses, conflicto de intereses. No conflicto de intereses, sino dice, yo tengo portaciones de Halliburton. ¿Por qué? Pues con los socios de mi papá. No, no era de Bush. Era de Zapata Oil. ¿Perdón? El que tenía interés en Halliburton. ¿De Halliburton era Zapata? No, Zapata Oil es la empresa de los Bush. El Bush, sí. Halliburton era el vicepresidente. El vicepresidente tiene su sencilla. Fíjate que el problema es el financiamiento de los partidos, que para variar los políticos, todos dicen la verdad, el límite que la ley impone para el gasto de partido en la cobertura de Nuevo León es de 49 millones de pesos. ¿Sabes cuánto gastó en realidad el PRI en su campaña? ¿Para perder? 1.200 millones de pesos. ¿De dónde salieron esos 1.150 millones adicionales? ¿Quién los aportó? ¿Fueron los empresarios? ¿El gobierno federal sacó de alguna partida secreta de aquellos fideicomisos que mencionaba Víctor hace un rato los 1.150 millones que gastaron de más los periodistas en Nuevo León? ¿Para perder a la ley? Bueno, aquí yo voy a hacerle como Víctor Sánchez Vández, igual y titito. Pues es difícil que nos conste que costó 1.200 millones porque no van a presentar comprobantes nunca. No, pero... ¿Podrían ser 400 o podrían ser 600 o podrían ser 20 mil? ¿O podrían ser 20 mil? Pero tú lo monitoreas como partido de oposición y el dato que yo tengo es del Partido de Acción Nacional que en eso señala el límite del gasto de campaña. No gastaron 49 millones de pesos ni para nada. ¿Y cuánto se gastó del PAN también? Pues también se debe gastar la misma cantidad. Claro, porque reclaman sobre la misma parte que cojean. No estoy atacando al PRI, lo que yo estoy diciendo es que los partidos políticos de cualquier forma utilizan financiamientos exteriores. Que no sabemos de dónde vienen. Pueden ser del narco, pueden ser del pueblo de gobierno. Y tienen un tope todo el financiamiento privado de 700 mil pesos. Entonces, ¿pero tú crees que lo cumplan? Los partidos políticos y los gobiernos usan dinero negro para eso. Sí, claro. Y está... ¿Por qué para eso sirve, además? Tiene orígenes muy claros, mano. Todas las calles de atrás del Palacio Nacional están llenas de contrabando que todo el mundo sabe que está ahí y todo el mundo sabe que deja dinero negro que se utiliza para eso. Pechinos que jamás te dan ni una nota de remisión y Hacienda no está ahí encima de ellos. En algún momento Martí Batres me comentó, cuando era secretario general de gobierno, que el ambulantaje, solo el ambulantaje, dejaba al gobierno del Instituto Federal 30 mil millones de pesos anuales en dinero negro. que usan para financiar campañas políticas y que seguramente es lo que todavía sostiene al PEGEM. Pues eso es efectivamente la ética y la impunidad. Dos factores que son las dos caras de la moneda. No hay ética y eres impunidad. Va a resultar imposible terminar con la corrupción. Si sabemos que bien pueden, ahora cuando se haga la investigación, por ejemplo, para Rodrigo Medina y todo esto, pues no encontrar nada en las arcas públicas. No encontrar absolutamente ninguna desviación. Algunas observaciones por facturas que no tienen correcto un domicilio social o porque no tienen esto. Lo que vemos que pasa en todos lados. Pero nadie habla de los moches. Nadie habla del diezmo. Nadie habla de esta otra forma de enriquecimiento que sí lleva a los conflictos de intereses como la Casa Blanca, como todo lo que hemos visto con contratos. La presa de Padres. Lo que ha sucedido con OHL, etcétera, etcétera. Y ahí está. Bueno, si sabemos, conocemos el origen de muchos políticos porque hemos tratado con ellos antes de... Y bueno, en algunas ocasiones nos confían si tienen dinero, si no tienen dinero, sus apuros económicos, que es lo que están haciendo. Y tres años después, no hombre, son multimillonarios. Y bueno, y dices, ¿y dónde está el SAT? ¿Y dónde está Sienda? ¿Y dónde están todos los... Son cómplices de los políticos. Percibiéndonos a nosotros. Oye, mira, estaba viendo... A ver, vamos, ¿qué han hecho contra Marcelo Ebrard con el asunto de la línea 12? De la línea 12. Y con otras cosas. Más, también está involucrado en el asunto de OHL. Pero vamos a ver qué... Que, por cierto, en esto pretendieron llevarse entre los pies a nuestro amigo Jorge Saldaña en la persecución que hicieron contra Ebrard, por lo menos mediática, ¿eh? Y eso sí es algo que no se vale. Pero no sé qué tenía que haber hecho... La casa era de Jorge Saldaña. Ah, la casa, pero pues era una casa que... Que nada más, digo... En fin, ya esa es otra historia, ¿no? Pero, y que no tiene nada que ver con Jorge Saldaña en ese asunto, por cierto. Pero hay algo que me parece muy importante. No, sí tiene que ver. Lo que pasa es que no tiene que estar en el lodo. Pero no es porque no es el lodo. Y menos cuando ya no está. Pues claro. Para defenderse. Entonces, el caso de Marcelo, que es lo que... Ya iniciaron alguna persecución, ya iniciaron alguna averiguación. Intocable. No han presentado ni una sola queja en la Procuraduría de la República o en la Procuraduría del Distrito. Miguel Mancera está midiendo también el agua electoral para ver qué es lo que puede hacer alrededor de todo ello. Caso del caso de Rodrigo Medina. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Yo también estoy seguro que absolutamente nada. ¿Por qué? Porque son coyotes de la misma loma. No hay que olvidar. Estos son aullas de la misma manera. Y porque uno de los apotentes de la clase política mexicana es el tapaos los unos a los otros. Lo hemos visto en fin de ocasiones. Vuelvo al caso de Gavirlo Cueh. Uno de sus grandes temas de campaña en Oaxaca era meter a la cárcel al bribón de Ulises al ratero de Ulises. ¿Qué pasó? Acabaron corriendo a un... Oye, Ulises, Ulises del Ligado allá, en Quintana Roo. Un saludo a Ulises Ruiz. Ulises Ruiz. Y si eres muy bribón. Y es muy simpático. ¿Qué pasó con los grandes desfalcos y los gastos excesivos de Genaro García Luna en la administración pasada? Nada. Nada. Él está feliz en Miami y también saludos a Miami. Y hasta tiene sus empresas privadas. Claro. ¿Qué pasó con seguridad? No pasa nada. ¿O de inseguridad? De inseguridad. De los gobernadores. Tapamos los unos. Fidel Herrera. Fidel. Mira, puede ser Fidel, puede ser Leonardo Boy. Tomás Yarriton. Tomás Yarriton. Y los anteriores de Tamarín. Amalia García. Uye. ¿Por qué hay de todos los colores? De todos. Mira. Adame. Más de la mitad. Más de dos terceras partes. El mismo infierno con distinto. Así es. Pero más de dos terceras partes. Como el segundo matrimonio. Son declaradamente corruptos. O sea, no estamos hablando de que sean corruptos o sospechos. No. Son declaradamente corruptos. Que se llevaron dinero. Pidieron prestado a los bancos y dejaron los estados bien endeudados. Y se lo llevaron. O sea, el caso de Leonel Godoy. ¿Ai de Moreira? ¿Moreira? El caso de Moreira. El caso de Leonel Godoy. Y ese... ¿Montiel? Cinco días antes de que terminara su administración de Leonel Godoy. Cinco días antes. Pide un crédito de cinco mil millones de pesos. Más bien. Le entregan el crédito de cinco mil millones de pesos. Se lo entregan dos bancos. Banco Interacciones y Banorte. Dos, dos. Ahí está el dinero. Es porque tengo que dejar dinero en las arcas. Cuando llega el sucesor. Dice. Oye, pero no me dejaste ni un solo peso. Creo que hasta te robaste las engrapadoras. O sea, se llevaron las engrapadoras. No sé. Las han de haber comprado de su bolsillo. Yo creo que estos señores gobernadores. Entonces, se las llevaron también. Todo este tipo de cosas. Estamos viendo que el manejo que nos dan. Y al final dices. Oye, si se lo robaron. Pues debe quedar aquí una constancia de cómo sacaron el dinero. ¿A dónde se fue? ¿Se fueron a cuentas? O son puros chismes. También. Porque puede ser. Al final de cuentas. Nosotros nos quedamos viendo como ciudadanos. Que nuestro dinero está en entredicho. Porque es nuestro dinero. No es el de los políticos. Entonces, se lo robaron. ¿O no se lo robaron? Los organismos que deben ser instancias de investigación. Como la Auditoría Superior de la Federación. Las Auditorías de los Estados. ¿Qué pasa? No tienen dientes. Nada. Además. Nada. Porque la Auditoría Superior de la Federación. Ha hecho algunos señalamientos importantes. Y no pasa nada. Pero además. Sucede con esto. Lo que sucede con todas las leyes. Y todos los reglamentos de nuestro país. Hay un acta de entrega-recepción. En ese acta tendría que figurar el que recibe. Decir. Oye. No me dejaste ni una engrapadora. No me dejaste. Te llevaste las computadoras. Te llevaste las sillas. Te llevaste los escritorios. Te llevaste la papelería. Todo eso. Documentarlo. Sí. Pero no lo hacen. Ya llegué. No, no, no. Lo mismo. Ahí sí. Critico lo que dijo el bloco. Yo no vine aquí a meter a la cárcel a nadie. Pues, ¿cómo no? Claro que sí. Tienes que meter las cárceles ladrones. Si encuentro varias, las tengo que meter. Claro. Fíjate que. Oye, mámonos a cortes. Hay un periodo. Nada más de cuesta. Hay un periodo que nosotros conocemos como el periodo de transición. Que en realidad es el periodo de negociación. Ahí el que se va y el que llega se ponen de acuerdo de cómo va a ser. Lo malo es que a veces el que se va no quiere soltar los moches que ya recibe y que ya le corresponden al que llega. Ese es el principal adentro. Así es. ¿Cuánto tiempo más me vas a dejar que las pirujitas me entreguen? Que la consultora OHL que llegue a mí. Ajá. Vámonos al corte y ahorita volvemos. Fuego cruzado. Quintana Roo vive. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas. Necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Notaría 64. Notaría 64. Notaría 64. ¡Gracias! 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 ¿Qué les parece si cada uno de ustedes da su punto de vista sobre estos comicios electorales del domingo? Yo creo que sobre la posición de tribunales y la judicialización y los muertos que hubo en este proceso electoral, pues lo dejamos para otro programa. ¿Les parece? Sí. Perfecto. ¿Tu posición con respecto a los comicios? Pues mira, mi posición es muy simple. El gatopardismo político de nuestra sociedad, de nuestro país es lo mismo. Vamos a quedar igualitos. Se hicieron elecciones, 25 muertos, movilizaciones, terror, miedo. Todo, todo, todo ocurrió en estas elecciones, pero al final de cuentas todo, absolutamente todo seguirá igual. Incluso los mismos porcentajes en el Congreso. Los gobernadores cambiaron algunos de manos, van a cambiar los negocios también de manos, en el Congreso. Pero sigue siendo lo mismo. Gregorio. Me da mucha vergüenza pensar que somos gobernados por un país, por un gobierno, perdón, por un sistema político que tuvo como electores al 48 por ciento del padrón electoral y la mayoría que conforma al PRI de ese 48 por ciento lo obtiene con menos del 30 por ciento. Es decir, la élite gobernante está respaldada por una minoría de los electores y eso tiene que cambiar. Tenemos, esa sería la verdadera democracia, tenemos que convencer a todos los que conformamos parte del padrón electoral de que salgamos a votar y manifestar nuestra opinión porque es la única manera de modificar lo que está ocurriendo en México. Pues yo lo que creo es que necesitamos efectivamente revisar la ley electoral, necesitamos quitarle el costo oneroso a la llamada democracia en burocracias partidistas, en privilegios partidistas que están a la vista, que han sido denunciados, pero que quedan impunes. Yo no puedo entender el repunte del Partido Verde con todas las violaciones a la ley que cometió el Partido Verde y que haya una absoluta impunidad y que no pase nada. Mi balance de las elecciones es no pasó nada, todo está tranquilo, todo está en paz. afortunadamente seguimos con la posibilidad de seguir creciendo, cuando que en la calle uno escucha opiniones diferentes. Para mí el resultado de las elecciones fue una sorpresa porque se previeron cataclismos, sismos, todo tipo de escenarios tremendos y al final de cuentas gracias a Dios todo salió bien, pero a mí me queda el gasto oneroso e innecesario de una democracia que ya no da para más. Paco. Yo quisiera decirle a muchos televidentes de Campeche, de Yucatán, de Quintana Roo, a todos los que nos siguen a través de la internet, para decirles que la democracia no es ir a votar. Ya vimos hoy que las elecciones son una farsa, son compradas, son vendidas, hay relleno de urnas, hay una violación constante a la verdadera voluntad popular. Y como decía Gregorio, quienes participan son la minoría de la minoría, tienen muchos años que tenemos gobernantes legales pero no legítimos. La democracia es algo más, la democracia la debemos ejercer todos los días conforme a lo que dicta nuestro texto constitucional. Que tengamos derecho de petición, derecho de audiencia, el derecho a la libre manifestación de las ideas, el derecho de prensa y que todos estos no sean violados por los gobernantes que como ya dijimos, no son legítimos. A todos ustedes muchas gracias por su compañía. Y bueno, pues yo les diría que yo sí pienso que han sucedido cosas. Por ejemplo, más de un millón doscientos mil votos anulados y no precisamente porque los electores se hubiesen equivocado en el momento de sufragar, sino porque por propia voluntad decidieron anularlos, no es cualquier cosa. Es también un principio de inconformidad y una manifestación de inconformidad abierta por este sistema, por los partidos políticos, tan caros como mencionas que han resultado los procesos electorales. También es cierto que seguimos siendo gobernados y tenemos legisladores apoyados en una minoría, que en algunas entidades apenas sí el número de votantes alcanzó el 18%, lo cual no es nada. Pero también es cierto que tenemos capas muy extensas de nuestra sociedad que no saben para qué sirve un diputado, que no saben cuáles son las obligaciones de un presidente municipal, qué tienen que exigirle a cada regidor, qué personalidad deberíamos tener viviendo en los pinos, cuáles son realmente las facultades y las obligaciones que cada uno de ellos tiene, ya sea gobernando o legislando. Y esto tampoco lo vamos a tener llevando a los niños a votar, nada más para que aprendan a cruzar las boletas. Hay una educación cívica que ya tendría que estar en marcha para decirle a cada quien cuál es la función y las obligaciones de cada uno de los entes que participan dentro del sistema político mexicano. De otra manera, efectivamente, creo que vamos a seguir sin ningún cambio. Otra vez todo nace en la educación, ¿verdad? Y que por cierto, nos han quitado a nuestros niños, pues esa cultura cívica, que es lo que tú comentabas, que me parece muy importante recargar. Esa cultura cívica de respeto, de que desde la primaria había una materia que era civismo y la quitaron. ¿Todo por qué? Porque había un presidente en México, Ernesto Zedillo, que decía, cuando fue secretario de educación en el salinismo, bueno, lo más importante es que los niños sepan de describir y hacer cuentas. Bueno, eso es importante porque son historias, ¿no? Pues, ¿cómo puedes tú pretender crear ciudadanos cuando traes rencores sociales y desconoces quién fue tu padre? Eso. También este tipo de cosas, pues como te decía, se maman, ¿eh? Sí. ¿Verdad? Gracias. Muchas gracias por el favor de su atención les deseamos todos. Muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.